Tengo prácticamente en exclusiva las verdaderas razones y qué pasó que ya tenías casi un año saliendo con él que un mes antes lo golpeaste y amarraste en su casa de manera descarada en medio de comunicación yo no quiero echarle la culpa a los medios que están entrevistando porque no somos los primeros ni los últimos sin embargo cada situación de esta tiene un mensaje yo estoy seguro que mirando esas cosas hay muchos homosexuales hay muchos heterosexuales hay muchos curiosos que es la otra rama por favor del empleo no se frisa la noticia para que siga rodando el vídeo y entonces puede llegar incluso a que mucha gente se cuide con todos estos testimonios pero de ahí a exaltar a resaltar y a tratarlo como una persona común y corriente y a darle un trato preferencial en medios de comunicación ahí yo no voy con eso porque estamos hablando ante un asesino que no solamente confeso sino de la manera que lo hace a manera prácticamente de burla y lo que hace la justicia de nuestro país es que este tipo lo condenan a 20 años resulta que hace 16 años está libre de que por buen comportamiento maldita justicia del diablo y entonces encima de eso ya le está muy joven muy gordo vivito coleando y burlándose en medios de comunicación y el otro que mickey breton ya no está hace 14 años eso es lo despiadado de esto el joven jan luis valdez narró durante una entrevista cómo sucedieron los hechos que terminaron con la vida del reconocido productor y cineasta juan miguel breton mieses mejor conocido como mickey a 14 años del asesinato su confeso asesino expresó que tras expresarle a mickey que tenía problemas económicos llegaron a un acuerdo de intercambio sexual para poder ayudarlo estando en la cabaña narra jan luis que mickey quiso cambiar el acuerdo de no ser la parte pasiva de la relación sexual a lo que el joven dice se negó ocasionando entre ellos una discusión que entre ambos terminó en golpes y luego ya sabemos en qué más termino vamos a escuchar el tipo lo desproporcionado es comparar las palabras de él con un cuchillo no están a la par una cosa cuando fueron las últimas palabras de mickey y si él te pidió ayuda cuando estaba con izango no realmente eso es un momento incómodo santiago porque pero cuáles fueron sus últimas no no recuerdo con esa actitud porque yo estaba totalmente turbado yo lo que estaba era fuera de mickey y eso no te pide ayuda no 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 recuerdo que haya hecho me imagino que robó por su vida claro que sí es que no me mates es que señores yo no estaba en mickey yo no entendía lo que estaba pasando pero humanamente yo me salí de mi de mi humanidad no me mates no escuchas esa expresión no recuerde no recuerdo haberle escuchado y lo siento mucho porque yo no mi intención no es realmente levantar el dolor con lo que dijo el doctor hace un momento hay mucha gente que está viendo esta entrevista y vamos a li david que está sumamente afectado mucha gente ha cuestionado y ha preguntado que por qué lloraba en realidad es que aparte de compañeros y además quien no tiene corazón no va a sentirse afligido va a llorar sobre todo escuchando una persona al lado de ti como masacró y mató otra persona que en ese momento no tenía un arma o era indefensa porque con con penetración con cosas con negocios que se dan o no se dan no se mata una persona mira la reacción de ali david que que todo el mundo unos han criticado y otros han quizá elogiado la situación es que mickey breton en en el edificio telemicro su oficina quedaba al lado de la de los dueños del circo y ali david nos cuenta que cuando él estaba trabajando mickey breton siempre cantaba vivía cantando entonces cuando estaba en su oficina él cantaba y el mismo ali david iba y le tocaba la puerta mickey mira baja un poco la voz y todo eso por eso ali david se siente tan como compungido y por eso él llora señores como una cosa aquí hay una situación y muchas personas dicen lo mataron porque el intercambio sexual están acusando a mickey tiene más de 15 años 15 años muertos lo acusan porque eran pájaros mi amor porque era gay que lo mataron porque entonces no quiso cambiar de error mentira suya mi vida lo que digo es una falta de respeto estar invitando a ese hombre a programas de televisión a programas de podcast a donde sea ok porque dijo que él se iba a ser famoso como sea él no dijo nada que justificar a la muerte yo pude ver a la justicia yo pude mirar nada justifica la muerte pero dentro de su relato que pude ver la entrevista completa no dijo nada que que fuera algo que justificara la acción porque si algo hubo un detonando que mickey lo agredí en ningún momento ni siquiera hubo una agresión porque le preguntaban que lo detonó y él simplemente dijo que se sintió amenazado que en un momento mickey le dijo o que lo iba a agredir o luego de que le había partido la cara que él tenía contacto que le podía hacer esto y aquello y que por eso lo mató o sea tú no puedes matar una persona así porque sí y todos sabemos que eso fue algo que se quedó plasmado en cada dominicano en cada hogar dominicano la escena tan terrorífica que nosotros pudimos ver no entiendo dios mío se me engrifa la piel para mí que pudo suceder en ese momento cuando él dice que solamente le propinó cuatro es cuando ahí había una escena que lo que parecía como que estaban de puercos y que en este momento se le dé la oportunidad en un medio de comunicación a un salvaje de esta manera sin juzgar a los medios como como dice wilson porque cada medio está haciendo su trabajo pero lamentablemente es un asesino que no merece ningún tipo de oportunidad donde se justificaba diciendo que no fue un asesinato sino que fue un un homicidio justificó todas las maneras posibles de cómo era que andaba con con el cuchillo encima o sea un libreto un libreto el tipo salió con un libreto totalmente montado pude ver no sé si lo vieron ustedes chicos a mabel enrique como está de de afectada que pena y que lamentable tener que ver y tener que revivir eso porque son un perro que debería de estar en su casa que ya que que está libre que no venga a herir nuevamente y a matar doblemente a mickey breton para mí perdón atención después de escucharla ustedes dos yo voy a decir aquí tengo prácticamente en exclusiva las verdaderas razones y qué pasó y lo voy a decir por si él mismo ahora quiere agarrar acción y demandarnos yo pienso que él es un psicópata completa y absolutamente un psicópata porque he escuchado personas decir que tenía 20 años y mickey 50 él pudo haber tenido 80 y 20 años no es un niño usted no es un bebé usted no es un inocente él estaba queriendo ser rapero cantaba y tal y estaba buscando su brecha vio su brecha en esa oportunidad sexual como él dice intercambio que eso ya es personal eso solamente lo saben ellos y él está levantando todo esto contra una persona que él asesinó y que hoy no puede defenderse y lo mataste en el 2009 y ahora quieres matar su reputación afectándolo a él y afectando su familia y me parece una vergüenza que medios como en el que lo están entrevistando se estén lucrando de esto y más aún cómo es que él tiene una persona que está llamando a medios para solicitar entrevista que lo que le está pasando a la gente y será que este país ya hay que tirarlo todo al hoyo y olvidarnos de él que lo que le pasa ahora vamos a resaltar asesinos confeso eso lo que nosotros vamos a enseñar a todo el mundo la verdad que a veces yo no sé y yo no sé ni siquiera qué hablar ni qué responder y lo persiguió y lo acosó porque cuando él fue a la oficina de mickey por primera vez que tenía 17 años él no quiso recibirlo y volvió a la 18 y volvió a la 19 y volvió a la 20 y qué hacía con el cuchillo y ese cuchillo o yo ando con un cuchillo en mi cartera incluso el día de ayer en los sueños del circo colocamos un vídeo de hace varios años atrás de las cámaras de tele micro del lobby donde se ve a mickey breton llegando con esa persona subiendo el ascensor y todo eso es lo que me dice y como dice fogón mi amor fue varias veces que él siguió insistiendo insistiendo de que buscando una oportunidad consiguió la oportunidad y mira lo que me da y no disculpa me chante y a la gente que está disculpando a ese asesino tiene que revisar vital y yo creo que los primeros yo creo que los primeros que tienen que hacer presencia y pedir excusa a la teleaudiencia porque este es un contenido que se está capitalizando una ofensa sacando beneficio económico y con toda la admiración que le tenemos a ese equipo por los luchadores que son y por el posicionamiento que tiene esa plataforma creo que deberían retractarse porque no todo el dinero se coge y no todos los vídeos se cogen porque este es un crimen esto es una tragedia que ha lacerado la comunidad artística república dominicana no ahora no ni ayer esto va a quedar impregnado en la historia por siempre de la manera tan que se hizo y yo entiendo que este momento debe ser un momento de reflexión para toda la gente que ya fuera del espectáculo recuerda esta tragedia y tiene que pensar claramente y ser cauteloso con quien se mete porque hay muchos psicópatas hay muchos enfermos hay muchos viciosos que no le importa a la vida humana que la vida humana no vale un peso y vienen con su cara de yo no fui con la manera más fría burda y burlesca pudiese existir a salir en un micrófono a justificar lo injustificable y a defender lo indefendible no más no más hasta aquí por ejemplo vladimir jaquez el 26 de enero fue contactado por una persona y ha publicado él esto este mensaje como si fuera un manager ofreciendo la entrevista de la hazaña de este tipo ponemos a vladimir jaquez ahí en pantalla por favor para decirle específicamente qué aconteció él mismo lo dijo me contactaron primero primero que a todos pero decidí no hacer la entrevista y se lo correcto o debía hacer la entrevista lord jaquez en el pie de la captura de la conversación del asesino del asesino dice saludos hermanos si te interesa hablar con el autor del caso del productor de televisión mickey breton que ya está en libertad comunícate conmigo al número tal 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 espero tu respuesta que es lo que que es lo que él dice que no aceptó precisamente por esta situación mira estamos tratando de comunicarnos con vladimir jaquez para hablar acerca de esta situación con él pero óyeme una cosa dentro de lo que cabe yo incluso perdonaría a vladimir si le hace la entrevista porque porque el canal de youtube de vladimir jaquez se trata de eso de conocer historias y creo que él va a tocar puntos y momentos que otras personas no lo van a hacer y saber que vladimir dijo que no eso me da más respeto hacia él porque no aprovechó la situación no aprovechó el dolor y fue como dijo ya mi lea al principio esto es remover una cosa que ya tiene 15 años me entiende eso es como remover una herida o sea cuando algo está lacerado cuando hay una tragedia cuando hay un dolor no en una familia no en un país y tú vienes y remueve entonces cuando tú le das el derecho a réplica a un asesino tú está dándole un espacio para que defienda para que plantea un posicionamiento que es injustificable o sea ya tú eres partícipe de esa tú tienes una cuota de culpa o sea por eso yo con todo el respeto porque aquí hay gente aquí hay programas que no pueden hablar en contra del edificio rosa pero aquí hay un grupo de borregos que tú no puedes que siempre piden perdón hablando con gente del espectáculo estoy hablando con el público que el amor le quite el conocimiento señor esto no es cualquier cosa y si no se hacen represalias y si no nos empantalonamos con cosas como esta van a seguir pasando aquí no todo el mundo es héroe y hay que llamarle el pan pan y el vino vino y una de las características en relación a lo que dijo ya mi ley que es un psicópata es que a esa persona le gusta que lo reconozca fíjate una cosa él sale de estar 15 años preso y en vez de estar en su casa tranquilo callado tratando de de como insertarse a la sociedad mi amor y según tengo entendido él quiere ser cantante quiere ser actor mi amor en vez de estar calladito trabajando para pasar desapercibido no mi amor él comienza a hacer un media tour para que la gente lo reconozca porque quiere ser héroe que quiere ser famoso como de lugar lo que pasa es que ustedes no han entendido que nosotros en la república dominicana le tenemos un culto un culto a lo que está mal aquí todo el que hace lo mal hecho está siendo resaltado y él dijo es mi oportunidad yo un asesino psicópata que agarré a una persona le quité la vida porque lo mató y a usted que está viendo este programa sepa si hubiera sido su hermano si hubiera sido su papá si hubiera sido un hijo suyo como usted se sintiera hoy en día de ver cómo ese tipo se expresa de la manera en la que mató a un ser humano señores dejen de vivir en esa burbuja de no me va a pasar a mí y si tú supieras lo que sea le pasa que a cualquiera todos somos seres humanos todos estamos caminando piensa en sus hijos en sus hermanos en su mamá y en su papá yo no llevo un buen accionar en la vida por mí es por mi familia y si tú me dices a mí mi amor que él que él visitando esos diferentes programas va a llevar un mensaje ok un mensaje vamos a tener con reggaeton pero no amor los mí la misma persona que lo están entrevistando le hacen preguntas que oye en la entrevista con el edificio rojo con alofoker todo lo preguntaban que dijo mickey brotón en último momento ese hombre está diciendo que estaba fuera de sí que no estaba en su cabale para escuchar a una persona pidiendo clemencia por su vida dijo que él quería llevar un mensaje a la juventud que no repitiera lo mismo que ya ahora esas acciones que lo que él hizo que no le hicieran que no tuvieran por dinero y ese tipo de cosas que le preguntaban que cuál era la finalidad de la entrevista y él dijo que eso era lo que él quería repetirle a la juventud que eso no estaba bien hecho algo que yo quiero decirle en la parte donde el david llora las razones que dice la pitoniza pueden ser que él recordó el momento de mickey vivo pero también yo creo que hubo afinidad porque él como homosexual puede sentirse identificado con lo que le pasó a mickey ese día uno y dos los profesionales cuando llega a un momento como ese no pueden hablar a la ligera me pareció una falta de respeto que algunos de los integrantes de la entrevista no supieran el contexto en el que sucedieron las cosas porque si aquí viene una persona lo que mínimo debe hacer nosotros y mis compañeros es prepararnos para saber a quién estamos recibiendo hay una persona más que habló yo le voy a pedir por favor a los muchachos que dejen ahí en la imagen escúchenme alguien me escribió creo que lo publicó lo hizo público también pero no se le ha dado no se le ha dado ver la importancia a esto póngase usted que esa persona que está hablando que es una mujer por cierto le está hablando directo al asesino de mickey breton y dice lo siguiente preste mucha atención porque no hay que ser ni juez ni fiscal ni haber estado en la relación sino que todo coincide incluso lo que ha dicho pitonista en el día de hoy de una cámara de seguridad de él entrando con él mismo a telemicro dice ella he estado ah bueno es un varón he estado limitado a tocar el tema pero ya la impotencia me ganó ver como los medios de comunicación se han hecho eco y le están dando visibilidad a la de nuestro querido mickey breton pero lo peor de todo es contando un falso arrepentimiento y cristianismo mientras se van a gloria del crimen cometido y cuenta mentiras haciéndose la víctima que sólo se defendió escuche lo que le dice esa persona al asesino de mickey breton no sigas mintiendo criminal que ya tenías casi un año saliendo con él que un mes antes lo golpeaste y amarraste en su casa y le robaste muchas cosas molesto porque no te consiguió la visa que tu único interés era que te hiciera famoso y viajar y en el segundo intento no te avisaron y ahí cometiste el crimen todos los que lo conocimos sabemos que mickey era prácticamente una mujer de tan pasivo que era para que mientas diciendo que él quería acogerte y no a los que dicen que él se aprovechaba de jovencitos no mickey era respetuoso y temeroso la personas la persona más recta que conocía en este medio se cuidaba demasiado pero era muy pendejo y por eso abusaste de él se enamoró de ti y por eso después del robo te seguía aceptando los encuentros que tú mismo le buscabas el lado pero que ya no te llevaba a la casa por lo que le hiciste recuerda que te le tiraste a otros gays del canal porque sólo quería tener notoriedad si de verdad eres cristiano que no lo creo deja de mentir mickey era la persona más noble y sana que conocí en ese momento odiaba los problemas por favor no le den a este patán lo que siempre quiso fama guau qué le parece me dio este escalofrío coincide con todo lo que se ha vivido guau cuánta profundidad cuánta cuánta seriedad cuánta cuánta realidad entonces mi pregunta es porque esa persona si se nota y según lo que escribe conocía la historia porque no da la cara ahora me entiende si la persona salió lo dejaron libre ya cumplió y él está hablando hay cosas que quizás en ese momento en el juicio no se dieron a conocer y la debería mi amor entonces de salir dan la cara para que entonces el tipo pague de nuevo porque él está dando no está aportando nuevas según nuestra constitución nadie puede ser juzgado dos veces dos veces por el mismo hecho eso es lo primero ya lo segundo lo que hay que rectificar a ver porque entonces la conducta que supuestamente por no hablar de dinero la conducta que supuestamente adquirió por lo que salió a los 16 años le está abaratando y ya no está así yo estoy seguro que no hay ningún párrafo con toda la debilidad de nuestra constitución y el maldito código procesal penal yo estoy seguro que no no hay un acápice ni un párrafo ni una ley nada que diga que si salió por buena conducta la libertad condicional o cual sea es para salir a burlarse del hecho a medios de comunicación no puede haberlo no puede haberlo no la verdad es que este caso nos ha dejado a todos conmocionados ha dejado a la sociedad dominicana conmocionada y yo creo que bueno dejar a ver hasta dónde esto va a llegar y parar el asunto de la promoción con este tipo parar o si no nos dice el texto no darle lo que siempre quiso no darle lo que siempre quiso yo que se muere su castigo tú lo conocías aquí al no a mickey a mickey sí al pan no porque quizás yo te voy a decir una cosa el lenguaje corporal de ese de esa persona dice asesino dice mucho pero él hizo un tema él hizo una canción cuando iba a entrar a la cárcel que de hecho se la dedicó a la muerte ay dios mío que este tipo está loco te digo que es un psicópata es un psicópata ya vamos a hacer una pausa y al retorno tenemos más del contenido del espectáculo hablamos de juan esteba hablamos también el cántaro hablamos de moisés al ser y ese es el espectáculo de este país lamentablemente la que no este canal no no aquí no la parándula hablamos ahora en directo ay dios no el canal que no se queme